La Seremia de Salud La Seremia de Salud La Seremia de Salud ¿Podría hacer una breve síntesis de qué es lo que hacía, qué estaba haciendo en la Seremia antes de ser nombrada Seremia? Para un poco explicarle a la gente de por qué tiene méritos para ser Seremia, ¿no? Sí, bueno, en realidad el 2013, bueno, yo soy ariqueña, soy de acá, estudié en la Universidad de Tarapacá, Tecnología Médica, y me fui hace muchos años, estuve más de 15, quizás un poco más de años trabajando en Santiago. Volví por razones personales, familiares básicamente a mi ciudad, que todo yo creo que ariqueño que está afuera en algún momento de su vida. Tiene nostalgia, ¿no? Quiero volver, sí. Y el año 2013 postulé a un concurso público que gané para ingresar a la Seremia el 1 de enero del 2014. Ah, ya. Y de esa fecha, bueno, fui jefa del Departamento de Salud Pública, Ambiental y Laboral, que construyó esta Seremia a través de una ley, la 20.590, que tiene que ver con polimetales. Ah, mira, gran problema acá, gran tema. Esa ley incluía hacer un laboratorio para hacer toda la vigilancia... Para pesquisar, ¿no? Para pesquisar de temas ambientales y de la salud de esta población que fue expuesta y que son beneficiarios de esta ley. Y me hice cargo de ese proyecto, de instalar el laboratorio con las instalaciones, el personal, y eso logramos hacerlo en el 2015. En el 2017 acreditamos el laboratorio y, bueno, yo trabajaba como parte de los directivos de la Seremia en Salud y también, últimamente, era la subrogante de la Seremia titular. Ya, o sea, conocemos el tema, conocemos el lugar, en fin, está todo impecable. Metamos entonces los temas propios de su cargo. Luego, el ministro Jaime Malanich, junto con el presidente Piñera, hicieron un anuncio esta semana respecto a nuevas enfermedades que van a ser cubiertas, ¿verdad? Sí. ¿Podríamos hablar de eso, detallar un poco? Sí, bueno, el plan auge, en el primer gobierno del presidente Piñera, en el año 2013, había 69 patologías incluidas en este plan auge y se aumentaron a 80. Ahora, aumentaron cinco patologías nuevas. Ya, ¿cuáles serían? Que son Alzheimer, el cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer renal y el miéloma múltiple, que son patologías... Bastante comunes, ¿no? Bastante comunes. Lamentablemente, claro. Lamentablemente, como usted dice, en la región el cáncer de pulmón tiene alta tasa también. Entonces, para nosotros es súper bueno el anuncio por el tipo de cáncer que nosotros tenemos en esta región. Lamentablemente, porque ojalá las tasas no fueran así. Sí, que fuéramos sanitos todos. Sí, pero para nosotros es súper bueno que ingresen estas cinco patologías también, porque esto ayuda mucho a los tratamientos. Estos tratamientos son de alto costo. Así es. Involucran a todas las familias, no solamente a la persona que padece esta enfermedad, tienen unos costos económicos altísimos y además un costo también familiar. Por lo tanto, que ingrese al GES estas cinco patologías nuevas, ya a estas 80, que son bastante, es un anuncio súper importante. Claro, y sobre todo en consideración que la salud en Chile, en la privada, es bastante cara. Porque las ISAPRES tienen unos planes que no todo el mundo puede financiar. Por lo tanto, estos son beneficios que además atienden a la mayoría de la gente, de la población. Sí, además que también, como lo ha dicho el presidente Piñera, la clase media quizás a veces se ve muy afectada. Porque tiene que invertir su casa que le ha costado, los hijos que están en la universidad. Lo que habían logrado reunir y ahorrar se pierde por estas enfermedades. Claro, entonces esto también ayuda mucho también a que lamentablemente el que padece esta enfermedad, por lo menos tenga este beneficio de que tenga las coberturas que corresponden. Dentro de ese contexto, de ese escenario de enfermedades, plan AUG, GES, en fin, y coberturas cada vez más amplias, que van generando más posibilidades a los pacientes de enfermedades que son, como usted bien decía, de alto costo. Y además, a veces se extiende en el tiempo el tratamiento, las observaciones periódicas, en fin, para evitar la reincidencia o la aparición nuevamente del mal. En nuestra región, ¿de qué nivel de incidencia estamos hablando de esas nuevas patologías? ¿Tenemos algún número, algo que nos dé una referencia de pacientes acá, afectos a cáncer del pulmón, por ejemplo? O sea, nuestra mayor incidencia dentro de estas nuevas patologías es pulmonar. Ya. La mayor incidencia es pulmonar. ¿Es un cigarrillo? Sí, nosotros, bueno, hacemos un llamado, aprovechamos al tiro nuestras campañas anti-tabaco. Sí, por supuesto. Porque el tabaco produce cáncer, no solamente de pulmón, que la gente cree que yo fumo y solo me puede dar cáncer de pulmón. Los contaminantes que trae el cigarro pueden producir cualquier otro tipo de cáncer. El alquitrán, ¿no? Sí, el estómago, de piel, no hay una relación que solamente podamos decir que produce cáncer de pulmón. Por lo tanto, también es el llamado a que la gente también se autoproteja, se autocuide, que va de la mano con los exámenes preventivos. En todo aspecto, nosotros vemos que, por ejemplo, el cáncer de mama, necesitamos hacerlo en la mamografía, el examen rutinario que una mujer se puede hacer con la palpación, o los hombres, los artígenos prostáticos, el examen de las próstatas. No solo cuando ya, porque muchas personas llegan cuando un cáncer ya está instalado. En el caso del cáncer intrauterino también en la mujer, ¿no? Que deja de ir a los controles, que es lamentable, teniendo toda la atención posible para esos casos. Y nosotros vemos muchas veces que el Papa Nicolau, que se hace de manera gratuita, el iPad móvil que le llamamos nosotros, a veces ni siquiera, o sea, lo vemos en gobiernos de terreno, por ejemplo, que la gente prefiere vacunar sus mascotas, pero no se hace el examen preventivo. Es increíble. Yo sé, a veces la gente es por un tema de pudor, por un tema también de que la gente no está acostumbrada a autocuidarse. Muchas veces lo vemos que nos cuesta. También con la exposición al sol, nosotros vemos que la gente no se aplica bloqueador, o se aplica bloqueador solamente en las mañanas, y nosotros en Arica deberíamos aplicarnos todo el día. Sí, seguro. Siempre vemos los niños en la playa muchas veces expuestos al sol en las horas que son de más riego, desde las 12, las 4 de la tarde, cuando hay más exposición, sin sombrero. La gente todavía les cuesta asumir el riesgo. Entonces, ojalá tuviéramos cada vez menos incidencia, menos tasa de todas las enfermedades. Ahora estamos hablando de este cáncer. Pero también pasa, por ejemplo, el Alzheimer con una alimentación saludable, con también cuidarnos en ese aspecto. Nosotros estamos en una región privilegiada, tenemos alto consumo, podríamos tener, de pescado, de marisco, que tienen omega 3, que ayuda también a la prevención de estas enfermedades de demencia, de Alzheimer. Y también, no son de un alto costo. Muchas veces la gente cree que es mucho más barato comprar algo de chatarra que comprar una fruta, una papa frita, y no es tan así. No, es que hemos ido cambiando con el tiempo nuestros hábitos alimentarios. Entonces, en vez de ir mejorando nuestra vida, la vamos enredando y perjudicando con chatarra, y con alimentos que de verdad no ayudan, no colaboran, sobre todo a los niños. Hay un alto índice de obesidad, que es increíble que los papás y las mamás, pues es responsabilidad compartida, prefieran ver un niño gordo, entendiendo que están generando problemas para la salud en el futuro de ese niño. Claro, bueno, antiguamente todos decían, si es gordito, está más sanito. Pero ahora todos sabemos que no es así, claro. Los tiempos han cambiado, pero yo creo que pasa también porque a veces no se dan el tiempo suficiente. A los niños se les enseña a comer, a los niños tienen los sabores, ellos los van aprendiendo a medida que uno les va entregando los alimentos. Por lo tanto, ellos de bebé, ellos no saben las cosas saladas, las cosas dulces, ellos las van aprendiendo. Entonces, es nuestra labor como padre, mamá o papá, o quien los tenga a cargo de ir educándolos, qué cosas son buenas para la salud también. O sea, es mucho mejor darle a un niño una manzana que darle un chupete, un dulce. Un cordón. Que a veces es más fácil, que puede ser más fácil, pero comprar en el centro un plátano es mucho más saludable que comprarle una papa frita. Claro, entonces ahí es una labor que ojalá mucha gente pudiera tomar conciencia de eso. Y, Seremi, ¿cuándo comienzan a entrar en vigencia estas nuevas coberturas? ¿Se tiene idea? Bueno, el lanzamiento lo hizo esta semana el presidente, con el ministro Mañalich y nuestra subsecretaria de salud. De ahí, de la firma presidencial, va a tomar razón a Contraloría, como todo este proceso, y después tiene que estar 90 días en el diario oficial publicado, y de ahí comienza a funcionar. ¿Estamos hablando del último trimestre, tal vez, del año? Más o menos, sí, aproximadamente. O sea, las personas podrían obtener este beneficio pronto, dirían, a mediano plazo, no es tan distante. Bueno, son los plazos que en realidad se demora administrativamente, que no hay forma de acortarlos mal. Lo importante es que ya haciendo el anuncio y con esta nueva promulgación que hizo el presidente, por lo menos ya se avanzó en estas cinco nuevas, que fue lo que él dijo también en su campaña, que él iba a hacer énfasis a la salud y con esto, en el fondo, de a poco, hay que ir haciendo cosas en pro de la salud de la población. ¿Usted cree que el gobierno, entonces, está haciendo lo que dijo que iba a hacer respecto a este tema? ¿Estamos viendo propuestas, decisiones, como esta de las nuevas coberturas? ¿El hospital está siendo mejor equipado? En fin, ¿hay otras actividades que tengan que ver con mejorar nuestra salud actual, nuestro sistema? Claro, o sea, estas cinco solamente, como un ejemplo, estas cinco patologías en un año tienen un alto costo. Son más de 51 mil millones de pesos anuales solamente de estas patologías. Entonces, claro, hay señales de que el gobierno efectivamente quiere trabajar para mejorar la salud. No se puede hacer todo de una sola vez, tampoco se puede. No, no, nadie está pidiendo eso, claro. Ojalá fuese así, como una verita mágica, ¿no? Sí. Pero no sabemos qué no es así. Hay varios proyectos, nosotros también presentamos proyectos regionales, proyectos a nivel central, se ha ido trabajando en distintas líneas porque los tiempos han ido cambiando, tenemos una alta tasa de suicidio en los adolescentes, por ejemplo, en la región, hemos presentado proyectos en ese sentido, claro. Se ha trabajado protocolos con educación. ¿Hay problemas argumentales? Sí. Se ha trabajado protocolos también con educación para hacer esta campaña. El tema VIH en nuestra ciudad también es un tema... Alto índice. ...no menor. Nosotros tenemos muy buena pesquisa, que a veces eso confunde un poco que a lo mejor nosotros tenemos más VIH, pero también nosotros tenemos muy buena pesquisa en la ciudad. Y en eso también se ha ido trabajando. Nosotros somos el único lugar en el país que tenemos un centro comunitario que se llama Kiripaque, en el fondo. En otras ciudades no existe esto, donde a los jóvenes se les da... No solo jóvenes, pero la mayoría son ellos. Se les da talleres, se les hace exámenes preventivos de VIH, se les hace toda la orientación específica en este tema, en horarios donde la gente es más cómoda para ir, que generalmente es en la noche. Entonces, se ha ido trabajando, se siguen presentando proyectos para llegar a toda la comunidad. Ahora, la semana pasada tuvimos lanzamiento de estas enfermedades de VIH, o enfermedades de transmisión sexual en pueblos originarios, que como nosotros también acá tenemos mucha gente de etnia aymara sobre todo, como yo, también se hizo este lanzamiento que es súper importante porque ellos viven en otra comunidad, tienen otras formas de vida, y también hay que llegar a ellos de una manera distinta. Y eso también se está trabajando. Bueno, Seremi, respecto a la salud de nuestra región, estamos en una zona donde tres países confluimos, ¿verdad? Hay un gran desplazamiento de miles de personas a los fines de semana. Este es una de las zonas de tránsito aduanero o de frontera, donde circula más gente en el país. Estamos hablando de más de 6 millones, 7 millones de personas. Es increíble. Eso trae también como consecuencia que la seremia y el sistema de salud tenga como prioridad una autoexigencia para controlar posibles brotes de... Así como el sac anda detrás de las moscas que afectan las frutas, en fin, los seres humanos tenemos otras enfermedades que se transmiten. En ese sentido, este flujo de ir tanto hacia Tacna, vuelven para acá, viene gente de Bolivia, en fin, de Ecuador, etc., del norte de Argentina. ¿Cómo se maneja eso, el cuidado de la salud en el tránsito de tantas personas? Bueno, nosotros tenemos una barrera fitosodosanitaria súper importante en Chacayuta, sobre todo, que es donde está mal paso fronterizo, más que con Bolivia. Hay cosas que no se pueden pasar, lamentablemente, muchas veces la gente no nos entiende o no entiende el concepto de que si nosotros nos dejamos pasar, por ejemplo, alimentos preparados, que vengan crudos, no es porque no queramos o por una decisión antojadiza, efectivamente, porque como usted bien dice, en estas ciudades limítrofes hay otras enfermedades que nosotros no las tenemos. Nosotros nos cuesta, es un trabajo bastante... Nosotros tenemos un profesional, una persona que está en frontera, todos los días, en horario, también haciendo esta fiscalización, esta educación, más que... Claro, orientación también. Porque es imposible fiscalizar al 100%, ni siquiera al 50% de las personas que transitan, o sea, pero sí un poco educar a la gente. Hay cosas que no se pueden pasar, las carnes, los pollos crudos, porque obviamente... o los ceviches, que a lo mejor la gente puede ser muy rico, a lo mejor ir a comer un ceviche a Taina, pero... Pero sí se puede pasar un pico sabor, ¿no? Pero siempre hay que tomar las medidas que correspondan en temas sanitarios, o sea... Pero hay más exigencias aquí por ser frontera también, ¿no? Hay más exigencias, nosotros hacemos muestreos de todas las importaciones que llegan, nosotros hacemos muestreos aleatorios y analizamos los plaguicidas, porque nosotros tenemos distintos plaguicidas autorizados, que son mucho más estrictos que en Perú, que básicamente las que más importaciones llegan por el tema de la espalda, la sandía, algunas frutas. Nosotros hacemos muestreos aleatorios también de estas frutas y se hacen los análisis en este laboratorio y ahí se deja pasar o no las mercaderías, las cosas importadas también, el arroz que llega de importación, harina, bebidas, todo lo que llega de importación, también hay muestreos aleatorios para revisar en qué condiciones ingresan a la ciudad. Ahora lo que es inmanejable es lo que va a las personas, por ejemplo, a Taina y compran y traen en pequeñas cantidades, eso es imposible controlarlo. Porque, por ejemplo, Perú no tiene implementado el tema de los sellos. No. Nosotros sí, y lo vemos, lo vemos siempre y se ve habitualmente. Igual nosotros por eso fortalecemos un poco la educación a la población. Ahí está el centro de toda la cuestión. La educación y que la gente sea responsable. Los niños aprenden más rápido y le dan lecciones al papá. Ese papá no lo puede llevar porque está prohibido. ¿Cuántos sellos tiene o cuántos sellos? No, no sirve que tiene este sello y tal y tal cosa. Se lo saben de memoria. En cambio, a nosotros nos cuesta más memorizar y entender que es importante controlar eso. Seré mi compín, ha hecho noticia, pero en Santiago, no acá, ¿verdad? Es un tema que evidentemente estalló porque de verdad había problemas que no estaban bien resueltos y la atención se transformó en un suplicio para muchas personas, gente que, sobre todo los adultos mayores, el no pago de lo que les correspondía, en fin, les ocasionó como a todos problemas bastante lamentables. Afortunadamente acá no tenemos eso, entiendo yo, o estoy equivocado. ¿Cómo funciona el compín acá? Bueno, nosotros como compín acá funcionamos, de hecho hoy día el ministro Jaime Mañalich mencionó como la mejor compín del país somos la de Arica. Ah, mira, tenemos un sello de calidad. Sí, de los cinco días que demoraría, que podemos tomar en demorar la tramitación, se están demorando tres. Que eso ayuda mucho a que la gente pueda hacer la tramitación de esta licencia. Lo que quizás la gente no sabe, y es bueno también informarlo, es que como Seremia nosotros no pagamos la licencia. Solo se tramita para ver si la licencia corresponde a la patología, corresponde a los días que da el médico a la patología que la persona está afectada, y después eso pasa a pago. Pero no por nosotros. No es que ustedes tengan el dinero. Claro, no es que nosotros tengamos la caja que les va a pagar. Y ahí quizás no ha sido bien transmitida la información a los usuarios que han tenido problemas de pago. Nosotros por lo menos no tenemos el problema de muchas licencias pendientes de tramitación. Están tramitadas. El año pasado se tramitaron en el 2018 más de 34.000 licencias en nuestra ciudad. Y somos 230.000 habitantes. Sí, tenemos un flujo aproximado de como 80 pacientes en promedio diarios en la compín. La compín está ubicada en una casa como en un sector estratégico. Está en 18 de septiembre, más o menos frente a la Universidad Santo Tomás. Y está ahí justamente porque la gente puede salir del hospital, de la clínica. Le queda bastante accesible. Caminando y llegando. Sí, en una casa de un piso. Estamos mejorando igual, haciendo mejoras en las fachadas, en las pinturas, en algunas ramplas para estos accesos a discapacitados siempre sean más cómodos, más asequibles. No hemos tenido nosotros inconvenientes. Hemos tenido bastantes felicitaciones también, que la gente los deja ahí en la oficina de OIRS. Por lo tanto, nosotros no tenemos problemas en nuestra ciudad. O sea, no es una patología propia de esta región. No. Es de la región metropolitana. Sí. Allá están con el problema. Bien. Seremi, encantado de haberla tenido acá y gracias por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría, sí, yo esto se lo digo a todos aquellos invitados que tienen temas que son de interés para toda la comunidad. Nos interesa, sí, verla con más frecuencia. Porque así nosotros ayudamos también a difundir las preocupaciones, los temas, los objetivos de ustedes en salud. Y nosotros cumplimos con nuestro rol de informar a la gente de la comunidad de cosas que le resultan de mucho interés, o debieran de ser de mucho interés, ¿verdad? Así que, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación, por el espacio. En realidad hay temas súper relevantes que la gente, nos gusta comunicarlo para que la gente sepa. Yo creo que la educación es fundamental para que la gente tenga conocimientos, se empodere cuáles son sus deberes y sus derechos. Ah, sí, son las dos cosas juntas. Son las dos cosas juntas y yo creo que eso es súper importante. Nosotros tenemos un trabajo no solo de fiscalizar y de sancionar, sino de educar a la gente, de prevenir. Si nosotros logramos prevenir, muchas patologías hoy día no estarían. Se resuelven grandes problemas de salud. Así que, muchas gracias por el espacio y por la invitación, así que en cualquier minuto estamos de nuevo acá. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision. Notivision.